¿Pero que no? ¡Oh, me salto! ¡Ah, el agua, el agua, el agua! ¡Ahí lo hice! ¡Cuál maricón me corrió! ¡No mueran los autos! Hay que hacer una subida con un asalto mortal, ¿o no? ¡Estoy llorando los autos! Pues sí ¿Eh? Para llegar a otro Así como a otro extremo ¡No soy la mierda! Fíjate, acomodemos la autos Sí, estamos tirando una... ¡Yo no fui yo! ¡Soy yo! ¿Llegó el tenger o no? Sí, hice un Johnny Herrera Johnny Herrera Johnny Herrera Voy a poner el otro ¡Ahora! ¡Ahora el otro aquí! ¡Ay, bueno! ¡Cuidado, pues, güey! ¿Por qué todo alto? ¿Por qué hay otro auto, güey? ¡Sácalo! Ahí te dejamos otro ¡Acomodadito! ¡Ya, puyado! ¡Pero que estoy comandolo acá, po! ¡Ahí! ¿Qué hay? ¿La acomodo yo? ¡No hay que bonito! Felipe está ahí como Mr. Bean Ahí acomodando la autos así ¡Eh, mira! ¿Cómo se llama la...? La de... ¡Gas! 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 ¡Pero la otra es de Initial T! ¡Esa! ¡La de... ¡Bellaboo! ¡Esa! 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 ¿Cuál? 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 ¿Esta es, pedazo? Ya, a ver... Ya, a ver... Ya, Felipe, edición en vivo... Hacen la edición en vivo tú, a ver... A ver... A ver, que no se llegue... A ver... ¡Tengo caso! Estoy viendo la... El pupo... Tenis Pubo Negro, eh... ¡Esa! El pelufreo... ¿Esta es, se escucha? Jajaja... ¿Cómo siguió esa? Eh... Rune in the night... Jajaja... Espera, espera, espera... Jajaja... Ya, ¿quién cuenta? Espera, esperate... ¿Cómo, Felipe? Rune in? In the night... En los 90... Ya, sí, sí... Ya, ya, ya... Ya... ¡Ajá! ¿Para qué? 1... 2... 3... Dale, 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 dale... ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Para qué, puh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Para caja de tu lado! ¡Noooo! ¡Cachito madre! ¡Para último, hueón! ¡Jajaja! 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 ¡Que bomba, peco! ¡Jajaja! 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 ¡Ajá! ¡Jajaja! 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 ¡Que me voy a ganando! ¡Para qué, puh! ¡Aj! ¡Jajaja! ¡Se ponen su trampa! ¡Jajaja! ¡Pues dime! ¡Ah! ¡Se tiene que dar en la vuelta! ¡A lo otro lado! ¡Jajaja! ¡No, maricón! ¡Jajaja! ¡Pues que tomare el último ven! ¡No, no! ¡Jajaja! ¡Me lo hago, me lo hago! ¡Dale el otro! ¡Oh! ¡Me salí la pista, buen! ¡No vas a ir a ir a el mío con mi rave con chino de ahí! ¡A, no, man! ¡No! ¡Ah, me vienen atrás los CZ! ¡Ah! No! 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 Me hizo caer! No! No! Me paso! Me chido madre como voy a calmarme! No! No! Qué marico me la hice! No! Me gano! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El Felipe Yo llegué segundo, tenía que tercero ¿Y tú todavía no llegaste? Ya, como vemos, no dueño Oye, pero ahora hagamos como Tertidá de vuelta, una, tres, ¿no? ¿Quién contra la hueca? ¡Ah! La verdad, pues no lo puedo costar ¿Una no va? ¿En 15 segundos partimos? Ya, ponese, ponese, ponese Ah, en 15 segundos, ya, en 15 segundos Pueden, sea rápido Tengo, eh Cinco Tres, dos, uno Perdieron ¡Ah, te desculio, quítate! ¡Ah, cachito! ¡Oh, Maricor! ¡Ah! 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 ¡Tiene la cohesita! ¡No! ¡Me cagaron todas! ¡Me cagaron todas! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Con tu modo... ¡Oh, no! ¡Ay, qué maricorio! ¡El Felipe! ¡Qué maricorio! Te juqué de esto No voy a asesinar La peor que es mas... Es que hay viojo A la parte... Oye weón Fresco te vi Si me acertaste talonguno culiao Oye weón Fresco te vi No lo ves Que vas a venir desatarte toda la pista Si Es muy yo Al Felipe igual No pero no le cuenta la puntaje En el minuto 37 Si no conto porque tu Quítete Entonces yo no ganaría Tengen Porque cuando cruzó la mesa Y ganó Tengen porque cuando cruzó El salió Ravchipa yo me adelanté más que de Greta Tamposo Si a mi tampoco me contó Puta la guay que me salgo sin querer Ya ahora si hay que hacerlo Va Calmao voy a cambiar de auto El mío esta que se destruye El mío esta en 40 Ya llegue voy a dejar liberar Cero te perdiste las meas carreras Vamos a hacerlas de nuevo ¿Puedo coger la bojina? No se Con el capultai Pero me hay que estar en el manejando Si las vi Están buenas las carreras Espera esperate que van a Voy a poner a cargar el teléfono Tres Cinco Cuatro No partan No partan No partan Ya dio una vuelta Wilson Ja 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 Ya 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 Oye por que no te cambias el auto mejor Y cual uso el que esta allá en el fondo Si el que esta allá Esto es Destruye ese Me puedo entierlo Jajajaja Jajaja 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 Yo no puedo tocar el claxon Jajajaja Ahí sale bo Ah no no sale No, pero es que nosotros lo hacemos con el kill derecho, pues sería con el que apuntamos Puta la wea, en serio ¿Y si nos ponemos los 4 en fila? No, yo me quiero quedar aquí atrás, ¿no? Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Fájense de la auta a ver, de repente ahí se reinicia la... No es necesario que se ponga el derecho Ya, ya empezó, ya, solo hay que empezar a... Uno Ahí es Dos Tres, ya, dale, dale, dale Te creo Ah, que maricón, me sacó el tiro No puedo... Ah, que voy más pesado Ah, me salí Espérate, ¿qué se sacó? ¿Qué se salió? El Felipe Y yo también, a mí también me sacaron de la pista Ya, ahora sí, ahora sí Hay que hacerle muy bien, muy bien Porque me... me mostró la... la última ¿Ustedes se cambié de equipo, Max, y nos matáis? ¿Se cambié de equipo y nos matáis? Se cambié de equipo y nos matáis y se va a pasar se empieza a disparar ah van a cerrarle lejos mirando también alcanzo ahí no son tan rabia estas weas de auto no puedo mirar nada no si estoy perfecta con chile madre vamos no el malo de calza hay más el malo del milro guay y no alcanzó nigga cabrón 2 minutos 58 ¿Cuánto salió usted? 2 minutos 58 ¿Por qué trajaste el auto weón? Puta la wea Ayuda, salió a la mierda Sube está el auto Felipe para que venís la wea, para que hagáis el tercer tiempo Hasta que weón No, no le salió de ese a ver, donde se bajó yo creo Sí, a ver ¿Y ahora qué hacemos? Ya llegó Pusimos otra, pero déjame ponerle déjame ponerle trampa a la wea Ya, ya, dale, te espero O sea, no trampa es que maten, pero trampa es trampa ¿Vuelve una rampa a la wea? Rampa es tan mágico Hasta que falta el arquitecto weón Ya, ya, ya De nuevo, de nuevo, re-win Ya, 1 2 3 3 No hay que subir por esta rampa o no se acasen Ah, ah, sí Ah, una puerta que se nos... ¡Ah! Nos vemos, maricón Uy O estaba saliendo trabas No, no me pasé Esta saliendo por el... por la tierra Hij Shiny Ey, coche de ver que está weas Uno B Tengo una veziska Éste Empe Ese Ese Eh Cuidado ahora Ya Also Compensar yer Jajajaja No la mía Hola! Conchito valen, oh no! No recordad que ya fue toda esta wea A ver la wea Que centrosa Es para que se me ha confundido a ponerla, wey. ¡Aaah! Me di vuelta a Cochitón y cagué. ¡Aaah! Voy a la Cochitón. ¿A dónde salió? ¿A dónde salió este nico, wey? ¿Quién ganó? ¡Ah! ¡El Mack! ¡Que se salía a las trampas, po, wey! ¡Aaah! ¿Y yo? ¿Cómo se te ocurre? ¡Ay! ¡Ay! Dejé que fueras primero. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Hacemos ese límite o no? Hay que hacer los cuadrados, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué hacemos? Un montón de cuadrados y que alguien... Sí, sí, sí. Lo mismo que dice cero. Una web, pero cero que dice cero. Hagamos varias... Pero... ¡Clíquete! Como un cubrículo, un cubrículo de muchos cuadrados. Con alta puerta, wey. Y uno nos busca con el rifle caza. Hagámoslo en el aire y le ponemos habitaciones sin piso. Una web también sirve. No, como que no me calza. Ya, pero hay... Varios cuadrados, mira. Varios cuadrados, mira. Tiene... Tiene el láser. Tiene alquitito. Ah, ya. Ya varios cuadrados y... Vale, vale, vale. Ya entiendo. Todos con puertas. Ya. Ya. Fetribe, toma. Te toca hacer el... Ahora te voy a dejar el rifle pesado aquí. Y todas las armas. Max, junta la... La... La web para saltar. Y las ponemos en alguna habitación. ¿De cuánto? No tengo más. Está muy alto, muy bajo. Está bien así. No, está bien ahí. 10x10. Dale. Después podemos hacer... La otra temática que hay con estos laberintos. De que... Nosotros ya armamos la web entre todos. Y el que... Por ejemplo, en este caso, el... Voy a arrancar. Felipe, mueve la raja. Deja... Deja un arma para que nosotros nos defendamos. Me caí. Pero un solo arma. Un solo arma. Ya. Oye, tengo que... Tengo que subir, ¿no? Sí, vuelve a subir y te perdí de nuevo lo que yo busco a los niños. ¡Ah! Me caí, me morí. Ah, no, me morí nada. ¿En serio? ¿Dónde estoy? Se le da tiempo para volver a esconderse. Voy a ir para el otro lado. La web está enriosa, weón. Se le ha acabado. Que estoy poniendo. Que estoy poniendo. Oye, pero para otro. Hay que ser lo más alto para que la caída sea mortal. Estoy anteando, weón. ¿Cómo salgo de aquí? Ayuda. Yo tampoco, weón. Yo tampoco, weón. ¡Chetumare, weón! No hubo... Ah, verdad. Los nombres, los nombres. Eh... Ah, están por allá. Pero ¿cómo llego ahí, weón? Hay tanta puerta sin... O sea, tanta pared sin... 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 ¡Chetumare! ¡Puta, cómo salgo, weón! ¡Ayuda! Ya te alcanzo, Wex. Weón, esta, weón, esta... No sé cómo salir de acá. La hueá laberíntica, weón. Creo que por aquí, eh. Creo que por aquí, eh. ¡Chetumare! Que si me cae en uno. Ah, no. Para allá cerré, Max. Porque era muy grande. Ah, estoy weando. Sí. Uy, ya. Voy a abrir aquí, entonces. Sí, creo que era muy grande. Porque no encontré los Wissons. Y... Esa es la idea, weón. Ay, escucha. Alguien con este para uno. Ay, no. Conchete. Ah, no encontré, Conchete, mare. Ah, te voy a cazar. Te voy a cazar. Te voy a cazar. No, Conchete. Pa'cabos, Julio. Ay, te parié. Ay, no, no, no. No, Julio, Julio. ¿Dónde está, weón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pero no se vea. 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 ¡Ah! ¡Se cae! ¡Oh, maricona! Oye, pero... ¡Ah, lo perdí! ¡Se me perdió! Sí, hay que hacerlo más alto para que... para que nos mate. Ahora, ¿cómo se ve? ¡Ah! ¡Me caí! Ahí dejé una entrada. Voy a dejar una entrada principal. Dale. Dale. ¿La viste, no? Sí, sí, sí. ¡Pierdense, pierdense! ¡Uff! ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡La hueá! ¡La hueá adrenalínica, loco! Pero es que esta arma culeada es muy lenta, ¿verdad? Esta serie es estilo de... Ese juego donde... Soy un asesino que tiene que encontrar... ¡Oh, maricona! ¡Oh! ¡Está un culeado es para acá! ¡Oh! 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 ¡Murió! ¡Uno menos! ¡Ya, Felipe! ¡No entiré ahora! ¡No entiré ahora! ¡Fuérsame, están los dos niños! ¡Te matamos! ¡Alguien dejó todas las puertas abiertas! ¡Ven! 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 ¡Escucho a alguien! ¡Escucho a alguien! ¡Ahhh! ¡Cucho a alguien! ¡Ahhh! ¡Es que es la puerta abierta, güey! ¡Es que es la puerta abierta, güey! ¡Donde estoy! ¡Aquí! ¿Aquí me viste? ¡Aquí me viste! ¡A mí! ¡Jajaja! ¡Conchito! ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Hay una fogata acá! ¡Escucho a alguien! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Conchito! ¡No! ¡Estaba todo tuyo! ¡Sí! ¡Te sentía! ¡Te sentía correr cerca! ¡Tenía que me dar un bate, güey! ¡Puedo cerrar toda la puerta, güey! ¡Están todas abiertas! ¡Yo creo que no hay que hacer tantas puertas, sino que hacer pasillos y puertas! ¡Eh! ¡Ey, güey! ¡Escucho a las puertas! ¡Escucho a las puertas! ¡Escucho a las puertas! ¡Escucho a las puertas! ¡Ah! ¡Estoy feliz! ¡Escucho a las puertas! ¡Hola! ¿Qué haces? Ya, si no lo logro encontrar a los 10 minutos, que busque a alguien más, pues. Ya. ¡Pero yo creo que con un rifle no! ¡No! Si no lo encontré, si no encontré los demás los 10 minutos, como que se reinice el juego. Por eso digo... ¡Eh! El rifle es muy lento, güey! Hace una escalera. O una escopeta a Grifu. Hace una escalera para ir a Felipe y justo en medio de esto, ponía una plataforma para mirar. Si, pero deja a Luka me tiré porque me quise. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me ve ahí? ¿Te muriste? Si. Yo Luka no me va a tirar. ¿Estamos acá, Max? Si, si. 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 No llega a marear, weon Mucha puerta, weon ¿A dónde están? Oye, para la otra podremos volverselo Pero... Pero preparamos El más alto, el más grande ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Que eres todo el negro, Juliano! ¡Oh! ¡Me empego! ¡No! ¡Me caí, me caí! ¡Me mató! ¡Oh! ¡Murió el Max! Bien, 10 de vida, voy a volver ¡Ya dale! ¡Sí, sube! Ya el Max murió porque lo maté ¡Me mató! ¿Para dónde está la rampa que dejé? Ah, está ahí, está ahí ¡Oh! ¡Está bacán! Bien Mira, a ver, sube la escalera que dejé Veí el laberinto que va a mortar, weon Sí, es que... Mira, voy a abrir un... Una llama Para poder subir bien Para hacer la plataforma un poquito más alta ¡Oh! 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 ¡Y si te lo hago esta weá te impactó en la weá ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Ah! ¡Acá está perfecto! Lo veo todo acá ¡Está inegre a culiado! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Me caí de nuevo. Esta bacán de acá arriba. Desapareciste, que mierda. Esta ahí, esta ahí. Oh, que monstruoso. Si tiene. Esta es genial. Si tiene. Está muerto. Uy, weón, pero como chucha. Están afectando como maricón. Ahí. ¿Te gusto? Hay un problema. Lo que pasa es que cuando me muevo y recargo. Uy, coche, mare. Me muevo y recargo. Treto abrir una puerta y el arma no recarga. Entonces cuando los tengo cerca no les puedo disparar. Ah. Madre, chiquitín. Chiquitín. Este es el stand de los perdedores. Ah, gané. Otra arriba se debe marcar. A ver. Este es el stand de los perdedores. Ya, ya, cambiemos, cambiemos, cambiemos. Ya que no buscaba ahora, Max. Ya, Max, tú no buscáis. Oh, está genial. Si, una escopeta. Una ploma. A ver. ¿Cómo se está arriba? Se ve hermoso. Hola, amiga. Somos unos putos arquitectos. Hay que reparar igual unas cosas. No, déjala así. Vamos, si quedan 10 minutos. Adiós. Nos salimos y empezamos. No, es que ya está hecha la web. O sea, eso ya. En todo caso, lo hicimos en un rato. ¿Eh? ¿Eh? ¿Es igual de pillar cosas? Démosle nomás hasta que volamos. Ya. Ya voy. ¿Listo o no? Aquí voy. ¿Quién puso trampa? Yo. ¿Quién fue el asesino? No, pues fresco. Ya me emociono. El que estaba aguantada es el que la puse. Lo otro que podríamos hacer es que nosotros nos podríamos defender con saltar y con estas cagas de bombas saltar. Ah, coche, cogeré. También. Cagó, peli. Me cagó. Eliminado. Listo la web. Ya voy a caer en la estándar por ahí. Tengo miedo, tengo miedo. Hoy la... Ahora sí se ha de mago con la corredera. Sí, o con la de corredera. ¡Halo! Here's Johnny. Pero no se que inquieto. Estamos moviendo. ¿Qué te vas a caer en tu mago? Sí, porf... Sí, porf... Es la canción. ¡Hola! Felipe, grabame el clip. A ver cómo se ve. Venid para acá, boludo. ¡Uy, maldito! ¡No! ¡Uy, no, que vio solo! ¿Qué? ¡Wheel! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso lo me enseñó! ¡No quiero morir! ¡Se me comen que es un...! ¡Aaah! ¡Que cojito morir! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Hola, guay! ¡Ela hueá pesada, wey! ¡Ohh! Ya, eee... Oh, espérate. Te quiero ver cómo se ve de arriba. Se ve hermoso, wey. La idea sería que esta cosa estuviera un poco más en medio de la plataforma, ¿no? Sí